Sin resolver el conflicto laboral de los ocho trabajadores que fueron despedidos injustificadamente del Comité de Fomento y Protección Pecuaria del Estado. A casi un año de que interpusieran su demanda en la Junta de Conciliación y Albitraje, no ha sido resuelto su caso, debido a que culpan al encargado de la Junta, Sergio Arturo Ramírez Moshka, de ponerles trabas a los trabajadores. Desde septiembre me despidieron injustificadamente del Comité Estatal de Fomento y Protección Pecuaria y puse mi demanda y el licenciado Arturo Semoshka me ha estado bloqueando. Por ejemplo, ayer teníamos audiencia, yo llego y no notifican al patrón y eso hace que se alargue más la situación. No lo notifican, no sé por qué, a lo mejor a él le pasan algún dinero o algo, porque él sabemos que se ha vendido y todo. Por lo que piden el apoyo del gobierno del Estado para que intervengan en este conflicto, ya que no se les liquidó de acuerdo a la ley a estos trabajadores, que fueron despedidos injustificadamente del Comité de Fomento Pecuario. Yo le pido al señor gobernador que nos apoye, más que nada que le jale las orejitas al señor Moshka por lo que hace. Aparte igual nos da largas para lo del sindicato que estamos en la CTM y lo único que queremos es el conteo. Y nos pone largas y largas y largas y así nos vamos. ¿Y cuándo? Hasta quién sabe qué año. Lo que yo quiero, si me van a liquidar con forma ley, que lo hagan o me reinstalen, lo que ellos digan. Porque yo siempre he hecho mi trabajo bien, no hay ni una queja, igual hay antecedentes de todo mi trabajo. Así que ellos solo nos despidieron por lo del sindicato, que de hace años que vienen los rumores y todo, de las malas acciones que ha hecho el señor José Luis Rubio Rodríguez. Denunciaron que el encargado de la Junta de Conciliación y Albitraje solo les hace dar vueltas sin resolverle nada, argumentando que los oficios de demanda se han perdido. Para Notivision, Paulina Gutiérrez.